¡Leo Rey! ¡Por favor! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú, me enamoras tú Te vi, te atrapaste Sin permiso atravesaste el corazón Sentí tu mirada Sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, mirarte a los ojos Quiero abrazarte de amor Me enamora tu mirada, me enamoras tú Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú Me enamoras tú, me enamoras tú Me enamoras tú Llegas por las noches sin previo aviso Me enamoras en mi alma sin mi permiso Me enamoras tú como un ladrón